Un nieblazo Buenos días Un nieblazo que corta el cuti hoy Ya va a mano, pero esta mañana Ya llevo andado Esta mañana es que no se veía Ya son las nueve, nueve y pico Nueve y media, ¿no? Nueve, nueve y media Por ahí, no sé la hora que Empezar a andar las 8 Y porque ayer tarde vine Y vieron ustedes El pequeñito vídeo que hice, ¿no? El pájaro Cómo corría detrás del otro No sé si era la hembra Suya Que quería pisarla O era otro mazo que quería No sé Porque Es un vídeo precioso Qué carrera más grande llevaba ese pájaro Que se le iba la pájara Por otro lado Yo creo que era su pájara, ¿eh? Pero era espectáculo Es un momento Difícil de De grabar Porque Salió muy bien Qué bonito Cómo corrías de paro Chiquillo Qué carrera llevaba He visto cosas más rápidas Bueno, pues ¿Qué comento hoy, señores? Porque Lo tengo todo Contado Y todo Son muchos vídeos Y siempre me sale arco Siempre cuento arco, ¿no? No sé Deciros que estos días Estos días Siempre me han gustado Los días Cuando estoy en plena cacería ¿No? En plena Cuando estoy cazando Estos días así De nubres Nublados Días de lluvia Lluvizneando Días Siempre Bueno y karma, ¿no? Como está, por ejemplo, hoy, ¿no? Pero lluvizneando Eh Me ha encantado siempre Los días así De cacería Más que un día De calor Un día Soleado Que todos los reclamistas Todos los compañeros Todos los Los que les gustan esta modalidad Les gustan cazar Los días buenos Días Hombre Días de levante Lo más malo que hay Cuántos Cuántos días he perdido Este año Por el levante Aquí en Medina Zorroso Y así no se puede ir No se disfruta No Tiene que llevar un pájaro Que tú sabes Que no te va a fallar ¿No? Pero con todo y con eso Simple los amarreones No se escucha al campo Muy difícil Pero sí me gusta cazar Los días así Nublados Días de lluvia Días De karma Pero con un uve Así Parece que el pájaro Reclama Parece que el pájaro campero Tiene Otros Le entra más celo Le entra más Siempre me ha gustado No sé por qué ¿No? Porque hay gente Que no le gusta Y así A mí me encanta Siempre he cazado Toda mi vida Así Días lluvia Días de Y deciros que Siempre Los días así He cazado toda mi vida En sierra Montes Campiña Siempre he cazado En sitios así ¿No? Porque es diferente Un coto intensivo Es diferente A cazar en el campo ¿No? Porque el coto intensivo Pues sí Tiene tus puestos Ya reclamos Tus preparos Puestos El aguardo El canto El arbolillo Ya lo tienen Todo preparado Hoy te toca aquí Mañana te toca allí Y uno se pone El otro se quita Mañana viene otra persona Se pone allí No es igual No es igual Que cazar en el monte ¿No? No es igual Es diferente Totalmente Diferente Totalmente Vamos Yo nunca he cazado En un coto intensivo ¿No? Pero tiene que ser diferente Opino yo Yo hablando de una cosa Que no estoy muy seguro ¿No? Porque yo no No he cazado nunca En un coto intensivo No lo sé Pero yo he cazado En el campo Y explico más o menos Como Yo he ido por el monte Por medio del monte Mirando siempre El suelo Que me gusta siempre Mirar las huellas Los revolcaeros De los pájaros Siempre hay muchos sitios Que he aprendido ¿No? Por ejemplo La cagada La cagada De los pájaros Las dormidas Y la poquilla dormida Estas no se los paro O me voy a poner más para arriba O me voy a poner más para abajo Pero más o menos En el contorno Donde están las cagadas Y he cometido muchos fallos Muchos fallos Porque me he puesto A lo mejor En las mismas cagadas Donde ellos han cagado En el lantisco Más o menos cerca Donde ellos han cagado He puesto el aguardo ¿Qué pasa? Que mi pájaro Empezó a cantar Pum pum Y de momento Los he tenido allí Porque claro Las cagadas están frescas De haber dormido Esa no se ellos Entonces como me he puesto Tan cerca De las cagadas Que han llegado Los camperos De momento Y han llegado Al sitio Donde ellos Han dormido Esa no se ¿Qué pasa? Que han extrañado El aguardo Las matas cortadas Empiezan las hierbas O todo eso Extraña A los camperos Han llegado Muy rápido Muy bien Pero cuando Han visto Y extraña Han empezado a riñir Los dos La embri Como diciendo Aquí hay algo raro Aquí no hay El pájaro extraño Que están extrañando El cante Que no es un cante Que ellos han escuchado nunca Vienen Vienen de momento A curiosear cante Pero claro Cuando han visto El puesto El aguardo O ahí mirando Dicen Ahí hay algo raro Chac Chac Se van Se van Se van Se van Ya no entran ¿Por qué? Han visto algo raro Y el pájaro de campo No es igual Que el del coto intensivo ¿Eh? ¿Qué me supongo yo? Que no digo Que el coto intensivo Si no hay otra cosa Hay que disfrutar Así ¿No? Porque yo lo haría igual Si yo no tuviera sitio Donde cazar O no hubiese sitio Me iría a un coto intensivo Eso es seguro Marcado Y disfrutaría Más o menos Como se puede disfrutar ¿No? No hay otra cosa Y te gusta Y tienes afición Pues no hay más remedio Eso os cuento Cosas, detalles Que siempre se ven Los escarbaeros Los revolcaeros De los pájaros En la tierra En la arena En los arroyos Hay muchas cosas Que se aprenden ¿No? En los años Y debemos de ser Todos los compañeros Todos los Que somos viejos En esta En esta modalidad Escribir Escribir Comentar Vídeos Para enseñar Para enseñar A los nuevos A la nueva juventud A los nuevos Que empiezan A la gente Con la edad que tenga Con la que sea Han empezado Y quieren aprender Pues estas cosas De nosotros Que somos Que somos ya Que siempre Que no No lo sabemos Todos Porque hay muchas Muchas cosas Que aprender Y el que se cree Que lo sabe todo Está totalmente equivocado A mí me han puesto De todo A mí me han dicho Esto se cree Que lo sabe todo ¿No? Yo no lo sé todo Ojalá Ojalá lo supiera todo Siempre lo he dicho En mis vídeos Explico Lo que yo he aprendido Lo que yo Me ha enseñado Esta modalidad Mi forma De De cómo Los preparo De cómo Hago los puestos De cómo entran En el arbolillo De cómo los cuido El verano Los condimentos Es que yo no puedo hacer más Es que Explico todo Todo lo que puedo Todo lo que yo he aprendido Pero con todo Y con eso Hay Hay compañeros Que meten fuerte No sé si será por envidia Será Porque son Personas Que no aguantan Yo no me lo explico No me lo explico Porque Porque Digo una cosa Yo no estoy criticando De nadie Yo no estoy Diciendo nada malo Estoy Enseñando Lo que yo puedo Lo que yo puedo Y debíamos de hacer Todos los aficionados Debíamos de hacer Lo mismo De decir Bueno Pues mire Voy a escribir esto Voy a poner lo otro No sé por qué Da coraje Pero vamos Que cada uno Yo hago Como siempre digo Siempre digo lo mismo Dirán Ustedes son que Tío más pesado Y es que soy pesado Porque veo Veo Que en esta modalidad No sé si será La más mala O será La más buena Pero he visto Cosas Desde que estoy Metido en Facebook Desde que estoy Metido en Youtube Desde que estoy Metido en redes sociales Que hay personas Que vaya Vaya tela Vaya tela Me estoy metiendo Con usted Hombre Yo le estoy Diciendo a usted Algo Comentando lo mío Como puede ser Que no digo Que sea así Pero Ya ustedes Sabéis Mis vídeos Y mis cosas ¿No? Decir Que siempre Habrá alguno Que es harta Usted hombre Bueno Que ahí está Pues decir Lo que queráis No ofendiéndome No me diciéndome A mí Porque hay muchos Que me han puesto De todo Me han puesto De todo De loco De salado Bueno Y cuando he estado Haciendo un vídeo Haciendo los rosquetes Haciendo los rosquetes Que se le paga A usted Un pelo del sobaco Bueno Yo que sé Bueno En Youtube Vaya tela Vaya tela Vaya tela Porque mira En el Facebook Hay gente Respetable Gente que Pero Pero vamos Hay personas Que no lo vean Pero vamos Seguimos para adelante Yo no me enfado Y yo sigo para adelante A mí me dicen Ustedes esto Y lo otro Pero Que yo sigo para adelante Que el que no El que le caiga mal Mis vídeos Pues lo tiene claro Le queda mucho que pasar Si los ve mis vídeos Lo que tiene que hacer Es no verlos Y pasa Pasa página Y no me tire Porque ve Si tú a mí no me tragas No ve que mis vídeos Sean buenos O que sean De lo que sea Pues no los vea Hombre Pasa para adelante Y no me Y no me No me falta el respeto Bueno Vamos a seguir aquí Andando Y explicar Mis vivencias Y mis cosas Y el que Quiera bien Y el que no Por nada Mira Ya por aquí No hace tanta niebla Mira ya la niebla Mira Ahí detrás está toda Ahí detrás queda toda Ya aquí Mira Fijaros Fijaros ya aquí Aquí se termina la niebla Y ahora miramos para atrás Ahí para Algeciras Parte de Algeciras Parte para allá de Fijaros como está Se está poniendo la mañana Preciosa Hoy calor Lo que me está Que no vaya a venir levante Bueno Un pequeñito vídeo Que hago Más Siempre me sale algo Siempre cogeremos algo Y eso debíamos de hacer De hacer como he dicho antes Todos los aficionados Comentar nuestras cosas Para que la nueva juventud Vaya para adelante ¿De acuerdo? Y crear afición Y venga Y venga Y venga Y venga ¿Vale? Venga Mañana más y mejor Hasta luego Lucas